Buenas tardes, Pablo y las autoridades gubernamentales confirman que se continúa en la primera fase de la rehabilitación a nivel de infraestructura vial. Ya se han encontrado más de 700 cortes en carretera y se ha procedido con la adquisición de los puentes Valle. En el tema de reconstrucción se está haciendo un gran esfuerzo en este momento, sobre todo por el huracán ETA. Se ha dividido en tres ejecutores, uno es INVES, otro es INSEP y otro es IDECOAS, dividiéndose así los departamentos y municipios del país. Claro está, esto va a ir en varias fases. Primero es habilitación. La habilitación tiene que ver con cómo el camino rápidamente se habilita, si hubo un derrumbe, quitar ese exceso de tierra que pudo haber caído y si hay un puente, buscar si se puede hacer un vado o en todo caso se ha hecho una adquisición de un primer lote de 20 puentes. Esta primera fase de habilitación tiene que ver con que las carreteras estén libres, las calles y caminos. Hemos tenido más de 770 con 85 carreteras y eso obviamente supone un reto grandísimo. La segunda parte tendrá que ver con la reconstrucción de la infraestructura, que también va a ser monumental porque todas estas calles y también calles terciarias.